Hola, hola chicos, bienvenidos a Angelux y Mari Y bueno chicos, hoy estoy aquí porque en unas horas, en dos horas y poco se termina lo de recoger caramelos de Halloween Y quiero gastarme todos los caramelos que he podido conseguir con vosotros Así que acompañadme, venid, venid Fijaros lo que tengo, 52.711 caramelos Me ha costado mucho trabajo conseguirlos Y ya estoy lista para gastarlos Fijaros, si vamos aquí, lo veis, ¿no? Pero tenemos 2 horas 53 minutos Bueno, cuando saque este vídeo seguramente ya habrá terminado el evento de Halloween Pero ahora sí que quedan todavía 2 horas 53 Así que yo me voy ya a la cripta ¡Uy, qué ganas! Bueno, todavía no he pensado en qué gastármelo Tengo que pensarlo muy bien Así que me vais a acompañar, vámonos nadando Uy, qué mal se me da esto de nadar por aquí abajo, chicos, qué nervios En un ratito de nada termina el evento de Halloween Y ya a pensar en el evento de Navidad, ¿no? Yo tengo unas ganas De verdad que tengo muchas ganas del evento de Navidad, ¿eh? Sobre todo tengo muchas ganas de que haya huevos de Navidad A ver si se me da ese milagro Bueno, chicos, lo veis ahí, ¿no? Hasta faltan 2 horas 52 minutos Y ya está, ya está Yo no me arriesgo, ya no hago... Me quiero gastar esos caramelos antes de que la actualización desaparezca Y bueno, también tengo algunos Robux porque me quiero comprar un poquito más de estas Así que luego compraremos alguna más Y a ver, vamos a ver, vamos a ver Si yo me voy a mi inventario y veo todo lo que tengo Pues ahí será más fácil para mí saber qué comprar ¿Vosotros qué compraríais? Por ejemplo, claro Ya no sé si mascotas, motos Dejádmelo en los comentarios Que hubieras comprado vosotros, ¿vale? Bueno, en fin Que nos vamos a favoritos Que tengo aquí unos cuantos guardados Porque los tengo crecidos completamente De Evil tengo unos cuantos más Que de Skeledog Así que yo creo que el Skeledog Que es el ultra raro Lo compraré más, ¿vale? Y luego abriré unas cuantas cajas Porque me quedé con las ganas de tener más De estas Golden, ¿vale? Solo tengo tres Y bueno, bueno, en realidad tengo dos Porque una se la diarancha Porque no la había tocado nunca Y quiero más Quiero más A ver si puedo conseguir esas legendarias Me voy a ir a comprar Skeledog Porque Evil tengo bastantes Vamos a ver Esperar un momentito Vamos a ver, vamos a ver lo que tengo aquí Evil tengo 7, 8, 9, 10, 11 Vale, perfecto Vale, yo me voy a ir a comprar unas de estas Por ejemplo, unas Tengo cuatro Que lo voy a hacer neón Así que voy a comprar Una Ay, a ver, a ver, a ver Cómo desaparecen mis moneditas Con el trabajo que lleva, chicos Dos Tres Ay, ay, ay Cuatro Y cinco ¿Qué decís? Es que no sé si comprar muchas cajas Muchas cajas Para que me toquen legendarios Evil tengo bastantes Ah, voy a comprar unos cuantos escorpiones Un... Cuatro más, por ejemplo No, porque tengo solo cuatro A ver Dos Tres Porque estos no son Importantes, creo yo Son los que menos valen Ahí está Cuatro más ¿Sabes qué? Te digo que creo que me voy a comprar Unos poquitos más de esto Porque tengo mucho dinero Pensaba que no me iba a dar para mucho Pero ahora que estoy pensando Me va a dar para muchas cositas Y me voy a ir a comprar también unas motos No sé qué opináis vosotros Venga Al final No he contado las que me he comprado Yo veo desaparecer el dinerito ahí Venga Me voy a comprar unas motos Y luego venimos a las cajas A ver qué pets nos pueden tocar Venga Motos Motos Tengo una ¿Vale? Así que yo creo que me voy a comprar Dos más ¿Vale? Y después vemos Si me da para... Vale Perfecto Yo creo que me la ha pillado ya A ver Déjame ver Sí Porque me ha quitado Voy a mirar aquí Si la tengo en vehículos A ver las motos Aquí Ah Ah que tengo cuatro Tengo cuatro Vale 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 Perfecto Tengo cuatro motos De estas Me va bien Me va bien Oye todavía me quedan 32 Que ahora me los venga Hora de abrir cajas Cajas Chicos Que necesito La golden ¿Vale? Vamos a comprar unas cuantas cajas Porque dicen Que si compras Por ejemplo Varias cajas juntas Diez Veinte Y las abres todas juntas Hay más probabilidades Más probabilidades De que te toque Una legendaria Que cuando vas de una en una Así que Eso yo lo voy a intentar ¿Vale? Voy a comprar una Dos Voy a contar Porque quiero comprar unas cuantas Tres Cuatro Por ejemplo Veinte ¿No? ¿Qué os parece? Cinco Seis Bueno Vamos a ver ahora Cuantas tengo Porque Dieciocho Voy a comprar dos más Y las vamos a abrir Las veinte de golpe ¿Vale? Las veinte de golpe ¿Estamos? Vale Todavía me quedan veinte mil ¿Eh? Veinte mil Así que no sé No sé si comprar Voy a comprar diez más Vamos a abrir treinta de golpe Estoy tirando la casa por la ventana Venga chicos Que esto No lo necesito Cuando desaparecen Los caramelitos Ya No podemos utilizarlos Para nada Va Y desaparecen Así que venga Vámonos La casa por la ventana Treinta cajas Las abrimos de golpe Y bueno Vamos a ver Veintiocho Me faltan dos Voy a comprar treinta cajas Chicos Bueno 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 Contadme Vosotros en los comentarios Que habéis podido comprar ¿Eh? Contadmelo ¿Qué es lo que habéis podido conseguir? Si lo habéis tenido Si lo habéis conseguido todo Bueno Aquí estoy Con mi primer caja ¿Vale? Me voy a poner aquí al lado de mi amigo Ghost Dragon Y vamos a abrir Vamos allá chicos Venga Venga Vamos 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 Black Bueno Lógicamente es lo normal ¿No? Que toque black Venga Siguiente Chicos Que emoción Venga Tiene que tocar Abriendo treinta Decidme la verdad Mucha mala suerte tiene que ser Para que no me toque Una Una legendaria Vean Venga Vamos chicos Estoy nerviosa y todo ¿Eh? Venga Van dos blacks Vale Un white Un white Oy 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 Chicos Esto es complicado Yo he tenido mucha mala suerte En esta actualización Con las Con las legendarias ¿Eh? No me han tocado Muchas Ya os digo Tres conseguí nada más Así que Vamos allá Con treinta Tengo que conseguir una Al menos una Al menos Venga Blanca Esto está Complicado Vamos allá chicos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Blanca Blanca Venga Vamos 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 Que nos tiene que tocar ¿Eh? Venga Cruzad los dedos conmigo Blanca Bueno Lo único que voy a tener Para hacer Unas mega neones Unas cuantas Mega neones Os digo Vamos allá Ahora 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 Chicos Tócala Tócala Black Nah 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 Chicos Ya me he gastado Nueve Venga Ahora es el momento Vámonos 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 Blanca No Ah no Negra Negra Madre mía Chicos Ya me he gastado Diez Vámonos Ay Qué nervios Chicos Esto no es posible Yo he visto Vídeos Que a la gente le ha tocado A la segunda A la tercera Que compran diez Y a la segunda o tercera Les ha tocado Pero esto qué Vamos a ver Negra Negra Chicos No puede ser No puede ser Venga Va 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 Ánimo Vámonos No 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 toca No toca Venga Chicos Tiene que tocar Lo voy a cambiar de sitio Porque este sitio Está endemoniado Por el dragón este Aquí me voy a poner Aquí 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 Venga Vamos a abrir Vamos a abrir Me quedan dieciséis Por abrir Chicos Dieciséis Oportunidades Que no son pocas Vamos 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 Abre 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 Nada Bueno chicos La mitad Ya he abierto la mitad Ya he abierto quince Queremos Recordar que eran treinta Las que compré Allá vamos Negra Seguimos Sin parar Venga Siguiente Son buenísimas las cajitas La verdad que me voy a comprar Algunas para Tener de recuerdo Que os parece la idea Me voy a comprar Si, si, si Me las voy a comprar Como todavía tengo Catorce mil Caramelitos Bueno chicos Aquí seguimos Esperando que nos toque La famosa Legendaria Que mala suerte Estoy teniendo Venga No 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 Esto no puede ser Venga Me quedan Once Vamos a equipar Y tiene que venir una Por Dios Vámonos Vámonos chicos Nada Blanca Fijaros Me quedan Diez Diez cajitas Vale Luego compraré más Pero no No van a ser para abrir Sino para Para guardarlas Vale Vamos 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 Ay Dios Pero que está pasando chicos Esto no es normal No Que ha tocado Negra No 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 Imposible Increíble Aunque se lo cuentes No se lo cree Venga Entre treinta cajas Que no te toque una Venga Vamos A dormir Que está pasando aquí Vámonos Que me quedan siete Las vamos a abrir a las siete Luego compraré más para guardar de recuerdo Nada Nada De nada Seis Tenemos seis Vámonos Uff Ay que emoción Vamos Nada Chicos me quedan cinco oportunidades Y Esto se acaba Esto se acaba De treinta De treinta Increíble Venga vámonos Vamos 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 Bueno chicos Así están las cosas Veintisiete cajas abiertas Veintiocho cajas abiertas Y nada de nada Me quedan solo dos Venga Te imaginas que en la última me toca En la última caja Venga Ante última caja No 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 chicos Y la última cajita de Halloween Se abre Increíble Increíble Treinta cajas Ninguna legendaria Yo ya os había dicho que en esta actualización Había tenido mala suerte Con la legendaria No se quiere venir conmigo Voy a comprar unas cajitas Más Para guardarme ¿Cuántas me guardaría? Por ejemplo Diez cajitas Yo creo que diez está bien ¿Vale? Y... A ver A ver Ay creo que la abrí ¿Verdad? Sí la abrí Perdón La he abierto Bueno nada Nada No pasa nada Venga Seguimos comprando Compramos unas cuantas más Y cuántos caramelos Me están quedando Chicos Quiero comprarme diez Para guardármelas ¿Vale? A ver Vamos a ver cuántas tengo Tengo siete Tres más Ocho La cierro No vaya a ser que la vuelva a abrir Nueve Y diez Vale Tengo diez Diez para mí Diez para mí Y chicos Vamos a ver cuántos esqueletos dog tengo Y cuántos evil Para tenerlos para ser mega neón Ahora me quedan siete mil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya motos Creo que no voy a comprar más A ver Vamos a ver esqueletos dog Cuántos tengo Bueno Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y evil Yo creo que tengo bastantes Chicos Me voy a seguir arriesgando con las cajas De verdad De verdad que me voy a seguir arriesgando con las cajas Y ya me lo gasto todo Venga Vámonos Voy a gastar todo en cajas Chicos Lo he decidido en este momento No sé por qué pensé Venga Me lo gasto todo en cajas Así que allá vamos 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 Chicos Todo el dinerito Fijaros como desaparecen los caramelos Vamos Bueno Ya está Ya está Mi dinero Ha desaparecido Y todo el trabajo De toda esta semana Madre mía Última caja Me quedan 111 caramelos Voy a ver si hay algún accesorio Que sea barato Pero creo que no No tengo ni idea Ah vale Así lo voy a mirar 250 Tengo solamente 111 Yo creo que no me va a dar Ni para caramelitos O sea No me va a dar nada Nada Ya no me da para nada No me da para nada Vale Así que nada Cancelar Cancelar Vale Vamos a abrir unas cajitas más Y nos despedimos Oye Que mala suerte 30 cajas Esto no es normal Vamos Que vamos a intentarlo otra vez Por último Ya Para irnos A ver cuántas tengo Venga Vamos a equipar Unas más Y tiramos ya La última moneda Para la suerte Venga Todas negras A mi no me ha funcionado El truquillo ese De que si compras Varias puntas Te toca legendario Uy Que me ha tocado White White Venga chicos Voy a equipar unas más Y ya no tenemos Nada chicos Nada Venga Dos más Dos más Y las demás Me las voy a guardar Uy Que emoción Que emoción Nada chicos No 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 Igual Lo pruebo otro día Abriendo Cajas de Halloween Otro día Sabéis Así que bueno Yo espero que Ya me despido Espero que os haya encantado Que a veces Podéis conseguir Todas las pets Ah y un momento Antes de irme Que me compro de este Que se va Que se va mi amigo Si Consíguelo ahora Lo quiero Para mi Uno Y dos 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 Ya tengo dos Ya lo tengo Si ya lo tengo Vale Genial 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 Bueno chicos Ya me he comprado Todo lo que quería Aquí en Halloween Me hubiera gustado Que me tocaran Más Mumicat Golden Pero no he tenido Esa suerte Espero que vosotros Si Y dejad un super like Y nos vemos En el próximo video Y esperando Actualización de Navidad Atentos que se vienen Vídeos Adiós 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 Adiós